Entre la mala nota por las vacaciones de Yello y la nota buenísima por el baile que hicieron. Y no, para mí tendrías que suspender las vacaciones. No, tenés razón, te banco. Pero también entendeme que me voy nada más tres días y que... Seis me dijo a mí. Ah, pero el fin de semana no lo cuento, porque el fin de semana no venimos a camarse. No, se ensaya los fines de semana, cómo no. A esta instancia se tiene que ensayar. Y también por ahí que Flavio vino medio desmedido la semana pasada y tiró 10 como loco. ¿Qué sentido? Porque ya está puteando en las redes, pobrecito. Sí, claro. ¿Qué hizo? ¿Se enojó Flavio? Sí, conmigo, porque dije que me aburrió. No, digo que justo te reemplazó uno que tiró 10 para todo lado y ahora estamos al horno. ¿Estuvo regalando? Porque vos sos más como más objetivo. Y está bien porque la tenés más clara por ahí, no sé. No, 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 fue tremendo. Eso es una alcabotea que si hubiera estado... O sea, lo pone arriba Ángel si hubiera estado Flavio para ahí que decía lo mismo. No, ¿no? Dejá de ser mentiroso, Yello. Vos estás diciendo cosas que yo no dije. Perfecto. Pero... Igual yo no elegí mi reemplazo, fue la producción, como dicen. Claro, bueno. Así que voy a ser fiel a mi estilo, chicos. Señores. Chau. ¡No! Por las vacaciones. Ay, ay, ay. Lo que no me aburre es hacer shows increíbles. Gracias, Córdoba, Circoánima, Ángel de Brito. Ah, ya le tiró un palazo. Y bueno, ¿cuál es? Y pone el chivo, de paso pone el chivo. Señores, cero de Ángel de Brito. Preguntale, ¿cómo te hubiese puesto? Escuchá, hay uno que me está diciendo al lado, che, vení, vení. ¿Quién es el chillo? No, yo lo... Ah, no lo escuchás. No lo registro. A ver, si quiere hablar con el jurado que se dirija directo al jurado. Vení, vení. Como si yo, como el Lorenzo cuando me llama a mí, me hace con la manito así. Vení. No escucho porque tengo el in-ears. Señores, atención. Me tocó un hito. Se viene el in-ears, sí. Señores, señores, no escucho a los participantes. Señores, señores, atención. Señores. Hablá ahí. ¿Qué quiere decirle? ¿Qué quiere decirle, Ángel? Eso, que se hubiera tomado 15 días y se lo merece. ¿Quién? Ángel. No. Señores. Pero si te vas vos de vacaciones, ya está. Tomate vos 15 días. Señores, bueno, señores. Y acá ya se empiezan a... Bueno, se empiezan a... ¿Cómo? No es justo, no es justo. Porque, o sea, si estamos acá y estamos bailando, o sea... No, yo ya sé que no es justo. En todo caso, la nota va para después y me la banco yo sola, pero no ahora. Ahora estamos los dos acá. Seguramente la gente lo apoyará, mis compañeros le regalarán un par de 10 para que no sufra. ¡Uy, re... ¡Ay, cómo vino este chico! Cero. Bueno, señores, vamos a ver, señores, cero de Ángel. ¡Fuerte! ¡Tremendo! Se viene el puntaje de Pampita. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!